Evangelio de hoy jueves Dios quiere tener tu corazón Mateo capítulo 6 verso 21 Jesús dijo donde esté tu tesoro allí estarán también los deseos de tu corazón esta enseñanza de Jesús nos recuerda que nuestra relación con Dios es lo más importante en nuestras vidas nuestro tesoro no se refiere necesariamente a riquezas materiales sino a lo que valoramos y priorizamos en nuestras vidas en la sociedad actual a menudo nos vemos atrapados en la búsqueda de éxito riqueza, reconocimiento o incluso satisfacción personal a través de placeres temporales sin embargo Jesús nos exhorta que nuestro verdadero tesoro sea nuestra relación con Dios Dios quiere nuestro corazón completo y sincero no se trata sólo de seguir rituales religiosos o de conocer acerca de Dios sino de tener una relación profunda y significativa con Él esto implica vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas que Jesús modeló con su ejemplo en un mundo donde la tentación y el pecado abunda recordemos que Dios desea ayudarnos a resistir estas tentaciones y a vivir una vida que sea agradable a sus ojos esto implica renunciar a nuestros deseos egoístas para poder someternos a la voluntad de Dios en última instancia el pasaje nos llama a reflexionar sobre dónde está nuestro corazón y qué valoramos en la vida ¿está nuestro corazón enfocado en buscar a Dios y en vivir de acuerdo con sus principios? ¿o está atrapado en las preocupaciones mundanas y en los placeres pasajeros? al entregar nuestro corazón a Dios y buscar un tesoro en sus enseñanzas encontramos propósito y verdadera satisfacción Dios se interesa profundamente por nosotros porque de las decisiones del corazón depende hallar salvación o pérdida porque allí es donde se originan nuestros deseos intenciones y motivaciones cuando nos entregamos a Dios y permitimos que Él trabaje en nosotros nuestra vida será de conformidad con su voluntad lo que hay en nuestro interior es lo que se refleja al mundo y Dios quiere que reflejemos un corazón que lo honre y que lo ame con todas las fuerzas que tenga está escrito así como el rostro se refleja en el agua el corazón refleja a la persona tal como es reflexión el evangelio de hoy del capítulo 6 de Mateo forma parte del famoso sermón del monte Jesús enseña sobre la verdadera riqueza y la preocupación por las posesiones materiales Él habla de la importancia de no acumular tesoros terrenales que pueden ser corruptibles o robados Él advierte contra la avaricia y enfatiza que nuestras prioridades deben estar en el reino de Dios en lugar de en las riquezas terrenales en el versículo 21 específicamente Jesús enseña que lo que valoramos y en lo que invertimos tiempo y recursos refleja dónde está nuestro corazón y nuestras prioridades si valoramos más las riquezas nuestro corazón estará ligado a ellas pero si valoramos más el reino de Dios y nuestra relación con Él entonces nuestro corazón estará centrado en lo espiritual este es un llamado a la reflexión sobre nuestras prioridades y a poner a Dios en primer lugar Jesús nos anima a invertir en lo que tiene valor eterno ya que lo que valoramos realmente refleja nuestra devoción Cristo vive en nosotros y nuestro antiguo yo ha sido crucificado con Cristo así está escrito ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado y la búsqueda de una vida recta Cristo nos acompaña nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con sus enseñanzas seamos de los que son sabios y que con gusto reciben las instrucciones el mundo nos bombardea con sus propias normas y valores es fácil caer en la trampa de conformarnos con lo que se considera normal desde una perspectiva secular sin embargo como sus seguidores se nos llama a algo más elevado y trascendental rendir nuestras vidas por completo a Dios este es un acto de confianza y sumisión que nos lleva a reconocer que nuestras propias pasiones y deseos nos llevan por caminos equivocados esta entrega es un proceso continuo y requiere un esfuerzo constante de nuestra parte para alinearnos con su voluntad no nos conformemos con el pecado ni con comportamientos que nos alejan de la relación que Dios desea tener con nosotros oración final vivir de acuerdo con los estándares divinos significa que nuestras decisiones y acciones están influenciadas y guiadas por principio de amor compasión justicia y humildad en lugar de buscar solo la satisfacción personal o el éxito material esto requiere un esfuerzo consciente y valiente para nadar contra la corriente del mundo que es egoísta y centrada en el yo inclinemos el rostro y oremos juntos amado Dios me doy cuenta de que la decisión de seguir los estándares divinos me desafía a ser una persona de integridad y ética en todas mis interacciones y decisiones ya sea en mis relaciones personales en el trabajo o en la sociedad en general entiendo que esto implica hacer elecciones difíciles y a veces ir en contra de la corriente pero también sé que al hacerlo voy a experimentar paz interior y satisfacción que las normas del mundo no proporcionan pido que me ayudes a resistir la presión de conformarme con lo que el mundo incita y en lugar de ello ayúdame por favor a esforzarme por vivir de acuerdo a tu diseño padre deseo profundamente que mi obediencia me conduzca a un crecimiento espiritual constante y a un compromiso más profundo de tus valores y principios señor anhelo que mi principal tesoro seas tú que mi corazón no se fraccione y te otorgue el primer lugar en mi vida permíteme señor recordar que siempre donde esté mi tesoro allí también estará mi corazón en este día te pido que me guíes y me fortalezcas para vivir de acuerdo con tus consejos para que mi vida refleje tu amor tu compasión tu justicia en todo lo que hago permíteme tener un encuentro diario contigo eres el único que puede darle sabor a mi vida por eso debe ser mi principal prioridad en el nombre de Jesús amén y amén queridos hermanos y amigos no se conformen con simplemente conocer lo que se dice de Dios anhelen tener una relación profunda y significativa con él una relación que se convierta en su cotidianidad en la esencia misma de sus vidas Dios anhela que entreguen sus corazones en su totalidad para inundar cada rincón con sus atributos divinos compasión mansedumbre paciencia y humildad él quiere impregnar sus vidas con lo mejor de él para que sean de bendición para los demás y no tropiezos en su camino el mundo está lleno de maldad y tentaciones guarden sus corazones de toda influencia negativa muestren el carácter de Jesús que sólo se moldea por la obediencia a su palabra Dios espera ver cosas mejores saliendo de sus corazones hasta que alcancen la perfección que él desea la capacidad para hacer lo que agrada a Dios proviene de su relación con él no permitan que las actitudes negativas cierren la puerta a Dios en sus vidas más bien abran sus corazones a él por completo y renuncien a sus propios criterios en esta entrega se encuentra la clave para dejar de conformarse con lo que el mundo considera normal pero que no complace el corazón de Dios la naturaleza humana es difícil de controlar y la tendencia del corazón es a buscar la autocomplacencia pero su propósito debe ser exaltar al Señor en todo tiempo al hacerlo tendrán la paz que el mundo no ofrece sus corazones deben ser fuente de vida y amor para bendecir a otros y glorificar su nombre para finalizar quiero expresar mi profunda gratitud a cada uno de ustedes por el apoyo constante que nos brinda su presencia en nuestros canales es algo que valoramos profundamente gracias por escuchar nuestras oraciones por suscribirse y por ser parte de esta comunidad que busca llevar aliento fresco a tantas vidas que lo necesitan su participación es fundamental para avanzar y lograr un impacto positivo en el mundo no tengan miedo de entregarse por completo a Dios porque en esa entrega encontrarán verdadera plenitud y propósito bendiciones 40 oraciones y promesas para calmar la aflicción un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción adquiérelo en mi biblioteca virtual de amazon.com y adiós y decenas